No sé lo que me está pasando ahora a mí Desde aquel día que yo te conocí No más bastó una miradita de ti Y ahora por fin yo ya me siento bien feliz Quererte así la vida me ha hecho cambiar Antes yo no, no tenía ganas de mirar Lo bello que alguien me pueda amar Y a ti mi bien, yo ya no te puedo olvidar Es muy bonito enamorarse Con este corazón lo digo Por eso quiero que tú nunca Nunca me eches al olvido Si adivinara lo que piensas Para estar siempre contigo Fue una atracción la que mi corazón sintió Por tu amor mi vida muy pronto cambió Si yo supiera lo que tú sientes por mí Para saber si yo te puedo hacer feliz Quererte así la vida me ha hecho cambiar Antes yo no, no tenía ganas de mirar Lo bello que alguien me pueda amar Y a ti mi bien, yo ya no, no tenía ganas de mirar Y a ti mi bien, yo ya no te puedo olvidar Es muy bonito enamorarse Con este corazón lo digo Por eso quiero que tú nunca Nunca me eches al olvido Si adivinara lo que piensas Para estar siempre contigo No, no tenía ganas de mirar Se o no sería como